Navidad con BMS A mi me llaman Felicumbe, porque me llaman de esa manera A mi me llaman Felicumbe, porque me llaman de esa manera Señores, yo no bebo mucho, porque me llaman de esa manera Señores, yo no bebo mucho, porque me llaman de esa manera El año pasado lo pasé con una morena Pero en este año voy a gozar con otra más buena Esta en la vida hasta quiero pasar con mi novia bien pegado Pero a mi no me gusta que me digan Felicumbe Felicumbe, 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 Felicumbe El año pasado me sentía muy feliz Pero en este año yo me siento mucho mejor Me gusta la fiesta, me gusta bailar y me gusta el vacilón Pero a mi no me gusta que me digan Felicumbe Felicumbe, Felicumbe, Felicumbe Felicumbe Con mi morena yo quiero beber Felicumbe, Felicumbe Porque cuando bebo estoy Felicumbe Felicumbe Con mi negrita quiero amanecer Felicumbe Filicumbe Viricumbe ... ¡Cube, cube, cube! No me digas mi feliz cumbre Porque tú también vienes a beber Esta noche me voy pa' Guadel A beberme un trago con Andrés ¡Cube, cube, cube, cube! ¡Cube, cube, cube! ¡Cube, cube, cube! ¡Cube, cube! ¡Cube, cube! ¡Cube, cube! ¡Cube, cube! ¡Cube, cube! Gracias.